Qué bien está jugando la Xavineta, es decir, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. La verdad que haciendo muy bien las cosas Xavi Alonso al mando del Bayer Leverkusen porque hoy le han ganado 3 a 0 al Bayern Múnich en un partido que era sumamente importante para el liderato de la Bundesliga alemana, le han ganado 3 a 0 al Bayern Múnich y la verdad que este marcador hubiese podido ser un 5 a 0, un 6 a 0 de no haber sido por algunas salvadas de Manuel Neuer, el palo o algunas la no muy buena definición pero ha tenido muchísimas ocasiones, ha jugado muy bien el Bayer Leverkusen y es increíble lo que Xavi Alonso ha podido hacer con este equipo. Xavi Alonso que se perfila como una opción para el Liverpool para la siguiente temporada. Habrá que ver qué decida Xavi Alonso, pero ahorita tiene un récord de 31 partidos de no perder. Creo que el récord en Alemania es de 32 o 33 partidos, si no me equivoco. Entonces están muy cerca de romper ese récord y con esto se ponen 5 puntos en ventaja por encima del Bayern Múnich y esto pues inclina la balanza un poquito a favor de ellos para lo que es el resto de la temporada porque esto era un duelo directo, todavía quedan muchos partidos entonces habrá que ver cómo se dan los siguientes resultados pero la verdad que esto es un golpe de confianza para el Bayer Leverkusen. El Bayern Múnich tuvo la posesión del balón pero no logró casi tener oportunidades claras de gol en el segundo tiempo mejoraron un poquito pero la verdad que ha sido superior el Leverkusen han jugado muy bien un buen planteamiento de Xavi Alonso y la verdad que hay que darle mérito a Xavi Alonso por lo que él está haciendo con este equipo. Muchas gracias por mirar el video espero que les guste denle like al video suscríbanse al canal y por ahí nos vemos en el siguiente video.